Hoy nos cosemos este bolso, un bolso sencillo, fácil, práctico y sobre todo bonito. Lo vas a poder hacer con la tela que tú quieras, aunque nosotros hemos elegido este acolchado a juego con el chaleco que ya le hicimos a Mappi. Si no has visto el tutorial, vete al canal que te va a gustar. ¿Quieres verla más de cerca? Venga, ven, ven, ven. Este es el bolso que hemos cosido a juego con el chaleco que le hicimos a Mappi, con este mismo acolchado. Etiqueta handmade, no lo hemos dado fondo, solo lo hemos hecho unas pinzitas, doble cursor y cremallera inyectada. Dentro, flores. En la parte exterior, ningún adorno, que el acolchado es bastante bonito. Puedes hacerlo con acolchado, puedes hacerlo con forro, puedes hacerlo sin forro, puedes hacerlo a tu tamaño ideal, porque vamos a coser desde cero. El patrón y todo, y todo, gratis, todo, gratis el patrón, la tela no, claro. Bolsillo triple aquí dentro y un bolsillito con cremallera para guardar las cosas más preciosas. Es fácil, es cómodo, es práctico, todos los materiales están en la tienda y el paso a paso empezamos. Hola señora, empezamos un nuevo proyecto. No sé si te perdiste el chaleco con este acolchado plateado que le hicimos a Mappi. Si te has perdido, retrocede. Y hoy vamos a hacerle un bolso a juego. Este es el patrón, que ahora lo vamos a hacer juntas, porque es un borrador. Vamos a necesitar tijera de cremallera, tijera de papel, tijera de tela. Voy a utilizar los nuevos marcadores de cremallera, que nos hace papel y tela manualidades. Los puedes comprar en nuestra tienda. El portamino de Sewline, que me vale tanto para marcar en papel como para marcar en tela. Una cinta de mochila en color gris. Una cremallera inyectada con dos cursores para el exterior. Una cremallera para el interior, para el bolsillo. La regla curva, la regla recta. Este no lo voy a usar. No sé por qué está aquí, no lo voy a usar. Porque voy a usar este para el interior, estas florecitas para el interior. Y el acolchado para el exterior. Así es que empezamos trazando el patrón. Vamos a ver. Ya te digo exactamente la cantidad de cada cosita. ¿Vale? Aquí tengo una hoja de papel de manila. Bueno, un trozo de hoja porque está utilizada. El papel de manila tiene dos partes. Una brillo y una mate. A mí me gusta escribir por la mate porque resbala menos la tinta y luego, no sé, me han enseñado así. En principio, lo primero que vamos a hacer es trazar un rectángulo por un cuadrado de 45 por 42. 45 va a medir la base, 42 es el alto. ¿Vale? Entonces, me llamo aquí y marco 42. Uy, creo que me cargó el papel. 40, sí, justo me lo he cargado. No pasa nada. 42. Y 45. Esta regla de 60 por 15 va fenomenal. Igual que la de 3 por 15, aunque Fernando insista en que no vale para nada. Así que vale. 45. Vale. Ahora vamos a hacerle arriba. Quiero que tenga un poquito de forma. Este bolso lo vamos a hacer con pinzas. En lugar de darle fondo normal, con un cuadradito, vamos a darle pinzas. Me apetece porque lo que ya se lo hicimos con el fondo cuadrado, pues esta vez pinzas. Esto no pasa nada que luego lo pegamos. Vamos a entrarle 3 centímetros aquí. Y 3 centímetros aquí. ¿Vale? Vamos a unir esto. Con la esquina del bolso. La parte superior va a ser un poquito más estrecha. Vale. Podemos jugar con 3 centímetros porque el bolso es grande. Si tu bolso lo... Tú esto lo vas a hacer al tamaño que tú quieras. Es que... Y como si lo quieres dejar cuadrado. ¿Vale? O sea, a mí me gusta darle un poquito de forma. Y ahora con la multicurva, el radio de 7 centímetros, porque el bolso es bastante grande, coincide con este lado y no con el lateral, sino con la nueva línea que hemos trazado. ¿Vale? Con la que esto lo recortaremos y esto lo recortaremos. Gracias. 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 Acabo de comprobar que no me ha grabado nada del sonido. Después de toda la explicación y todo el rollo que te había soltado. En fin. Por una parte, tenemos las asas de 60 centímetros a las que le he hecho una marca 2 centímetros a cada uno de los... El otro asa está por ahí. Ahora mismo ya no sé dónde está. Tenemos las piezas, tanto las exteriores como las interiores. ¿Vale? Y les he unido la pinza. Para unir la pinza. Muy fácil. Tenemos que coger y doblamos. Y hacemos coincidir la pinza. ¿Vale? Y la vamos a coser. Desde la parte ancha hasta el vértice. Y en el vértice no le damos un atrás y adelante. Simplemente remataremos con unos nuditos para que no se quede deformada. ¿Vale? Entonces esto se quedará así. ¿Vale? La otra pieza... Mira, aquí está el asa. Respecto del bolsillo con... Bolsillo interior. Vaya. Lo tengo planchado. Lo he puesto en entretela dura, como ves. Lo he girado. Lo he puesto derecho contra derecho. Y vamos a coser todo. Menos este trocito que lo dejaremos abierto para poder girar. ¿Vale? La cremallera interior. El bolsillo interior con cremallera. He utilizado la... Esta piecita. Que mola muy bien. Tú calculas a dos y medio, tanto de la parte superior como de la parte lateral. Colocas la... La plantilla y... Marcas alrededor. Luego colocas... La parte interior... No voy a decir que la acabe de perder. No. Y marcas la parte central. Y luego, con esto que pone aquí, borde... Marcas... Un lateral y el otro lateral. Lo sujetamos y lo he sujetado a seis centímetros de la parte superior. Porque ten en cuenta que esto baja dos centímetros y medio más. ¿Vale? Coseremos alrededor. Y por aquí no, que es por donde luego abriremos. Y siempre sujeto para no pillar por accidente. ¿Y qué más te contaba? Perdón. Que vamos a hacer los acabados de la cremallera. Y ponemos un trozo. Los trozos que he cortado son del ancho de la cremallera. Es una cremallera inyectada y mide tres centímetros y medio. Y de largo a ojo. Yo solo pongo unos cinco o seis y luego ya recorto. ¿Vale? Entonces, derecho contra derecho. Tanto de la tela exterior como de la tela interior. Y en el otro lado lo mismo. Y aquí damos un pespunte. Y luego giraremos. Y daremos otro. De esta manera el acabado se queda a mi gusto mejor. Si a ti te gusta hacerlo de otra manera, de otra manera. Le he puesto doble cursor. ¿Por qué no se hace que al lado va a abrir la cremallera MAPI? Entonces le pongo dos. Y sin problemas. Puede abrir hacia el lado que quiera. Porque le voy a poner, por supuesto, una etiqueta de handmade. Siempre vamos a hacer que nuestras creaciones luzquen. Como lo que son. Creaciones artesanales. Y bueno. Pues creo que esto ha sido. Es que si me hubiera grabado. Pues no tendría que volver a sufrir el rollo. Con lo bien que me había quedado la primera vez. Me cachis en la mar. Ya tengo todas las pinzas cosidas. Como te he dicho. He hecho aquí un rematito con un par de nudos. He marcado el centro de las cuatro piezas. Y además en la pieza principal he marcado a seis centímetros hacia cada lado. ¿Para qué? Para colocar las asas. Las asas las vamos a colocar aquí. Haciendo coincidir la marquita. Que hemos hecho de los dos centímetros. ¿Vale? Y le voy a dar ahí un zig zag. O una puntadita. De lo que quieras. Para que se queden bien sujetitas. Y que no se... Que no se nos muevan. ¿Vale? Esto por aquí. Las asitas. Ahí sujetitas. Hasta que no cojamos las asas no vamos a colocar la cremallera. Y tampoco vamos a colocar la cremallera hasta que no acabemos la parte interior. ¿Vale? Entonces de momento aquí lo reservamos. Damos un zig zag. Te digo. O una costura medio centímetro. Lo que tú prefieras. Con un zig zag chiquitín ya se te va a quedar bien sujeto. Pero si prefieras una puntada lisa. Pues también. Esto sería la parte exterior. ¿Vale? Esto para allá. La cremallera. Mira ya la tengo. En los pechos sigo unos piquetitos. Marcando los centros. Pero también nada. La reservamos. El bolsillo interior. Vamos a cortar. Sin cortar la costura. Vamos a cortar las esquinas. Para poder girar bien. ¿Vale? Los excesos si quieres los cortas. Y no. A mí no se me va a deshacer. Porque es un algodón. Y no se deshace. Pero bueno. Sí. O le puedes dar un zig zag. O con la tijera de piquetes. Lo que tú prefieras. ¿Vale? A este bolsillo yo lo voy a volver a planchar. Porque al girar siempre se arruga. Entonces me gusta más volverlo a planchar. Pero bueno. Que si no quieres. Pues no me hace falta. La plancha esta. La mini plancha va súper bien para estas cosas. Porque la pones en un momento y luego se te calienta. Y plancha. Genomenal. Y sin vapor. Te lo digo. Y las bases de plancha de lana. También son ideales. Saca esquinas. Ya sabes. Siempre por la parte lisa. Porque por la parte curva. Es más fácil de perforar. Y cada vez que digo eso. Me cargo la tela. No sé por qué. Pero no. Mira. Hoy no. Vale. Además. Cuando planchamos. Es más fácil luego. Para cerrar esto a mano. Yo me gusta cerrarlo a mano. Tú si no quieres cerrar a mano. Pues lo cierras a máquina. No pasa nada. Vamos. Aquí no se obliga a nadie. Me gusta la parte de entretela. Que se queda hacia la parte de fuera del bolsillo. Esto ya. Manías. Pero creo que le da más resistencia. Así es que. Por eso luego. Y ya estaría. Vale. Pues entonces. Lo que te digo. Yo a esto le voy a dar una planchadita. Y cerraré esto a mano. Y cuando lo tenga. Lo que haré. Es darle. En la parte que no lleva costura. Vale. En la parte del doblez. Que es la parte que va a dejar. En la parte de arriba del bolsillo. Parte, parte, parte. Me hace muchas veces. Le voy a dar un doblez punto. Porque también. Me resulta que se queda. Más resistente. Si se te quedan las esquinas. Muy para adentro. Es que como le pega tanto la. La entretela. Pues la esquina. Si quieres sacarla más. Con un alfiler desde fuera. ¿Ves? Puedes ir sacándola. Si no. Pues ya está. Vale. Esto. Por otro lado. Ahora le pego la planchadita. Remato a mano. Y le doy dos costuras. Este ya lo tengo. ¿Ves? Al coser. Al no coser desde aquí. O de no darle un doble. Un retroceso. Se te queda mucho mejor la pinza. Bueno. A mí me gustan así. Sus rarezas. Vamos al bolsillo. Ya lo tengo. Entonces ahora. Doblamos por la mitad. Hacemos un piquete. Y del piquete. Vamos por la línea. Hasta aquí. Y hasta la esquina. No cortes la costura. De con cuidado. Y como voy a poner la plancha para una cosa. Pues para esto también. A mí me gusta planchar esto. Primero desde aquí. Y luego ya lo giro y lo vuelvo a planchar. ¿Vale? Y hoy aquí lo plancho así. Plancho las cuatro costuras. Y luego ya lo giro. Lo meto. Y lo vuelvo a planchar. Por cierto. Se me ha olvidado. Mi bolsillo lo he hecho con una tela blanca. Porque no me quedaba. Me quedaba un trocito más de estampado. Pero quiero hacer un monedero. Si tu dibujo. Y de todas formas mi dibujo no tiene sentido. Si tu tela es estampada. Y además tiene sentido el dibujo. Lo tienes que poner hacia abajo. El dibujo cabeza abajo. ¿Vale? Derecho contra derecho. Por supuesto. Pero el dibujo cabeza abajo. De manera que cuando luego lo gires. Y lo cierres. Tú cuando abras el bolsillo. Bueno se ha estado aquí un poco boñigo. Lo verías del derecho. ¿Vale? Si que siempre lo digo. Pero bueno. A lo mejor siempre hay que me voy por primera vez. Pues voy a planchar esto. Voy a planchar esto. Luego cuando esto lo tengamos hacia adentro. ¿Vale? Lo que haremos será colocar la cremallera. Te lo explico ahora. Y así luego ya rematamos el bolsillo. Y cosemos el otro. Esto imagínate que ya está súper bien planchadito. Pues esto yo engancharía otra vez aquí. Para no pillarla el bolsillo. Y la cremallerita de dentro. Que le he puesto un fucsia. Porque me mola contraste. La pondremos aquí. ¿Vale? Calculas con los deditos. Que te quede más o menos lo mismo. La centras. Y cosas alrededor. ¿Vale? Esto lo hacemos. Vamos a planchar primero. Y ahora venimos. Continuamos. Ya tengo planchadito esto. Vamos a colocar la cremallera. Aquí está. ¿Vale? Como te decía. La centramos. Más o menos. Tampoco hace falta que esté exactamente centrada. Porque luego vamos a recortar los excesos. Yo por eso me gusta cortarla un poquito más ancha. ¿Vale? Pero bueno. Más o menos. Veo que tengo la misma distancia. En los dos lados. Y ahora vamos a enganchar. Con alfileres. ¿Vale? Intenta que te quede centradita. Aunque esto de los juegos con cuberos muchas veces me falla. Pero no la centro. Es que. ¿Sabes qué pasa? Que me he acostumbrado al pegamento. Este pegamento. Lo voy a hacer. Este pegamento. Pegamento de Siuline. Va fenomenal para las cremalleras. De verdad. Es temporal. O sea. Luego desaparece. De hecho. Me he consumido ya el recambio. Se lo tengo que cambiar. Ahora lo cambiaré. A ver si me da para pegar esto. No. Bueno. Ahora lo cambio. Pero te digo. Esto va súper bien. Porque como te digo. Es temporal. Entonces te da tiempo. De cogerla. Pegarla. Y coser sin alfileres. Se cose mucho más cómodo. De verdad. Es increíble. Tienes tanto el lápiz. Como los recambios. Y también lo utilizo mucho. Para poner las pegatinas. Las pegatinas. Las etiquetas. A ver el recambio. Lo quitas. Cogemos este. Que es el nuevo. Y lo pones. Lo enrola para adentro. Y ya te hemos puesto el recambio. Lo hay en varios colores. ¿Vale? El único. En paquete de seis. Es el azul. Eso también es verdad. Es una. Oferta. Digamos que pone. ¿Vale? Esto luego lo vamos a usar. Para pegar el. Bueno. Esto cosemos la cremallerita. Esto por un lado. ¿Vale? Ahora. Por otro lado. Seguimos con la parte interior. Tengo aquí cosido. El bolsillo. He hecho la marca. Para saber cuál es el centro. Y luego he hecho dos. Divisiones de diez centímetros. Sí. De diez centímetros. ¿Vale? Voy a calcular el centro de esta pieza. Para ponerlo. Centradito. ¿Vale? ¿A qué altura? A ojo. A ojo. Pero. Pero bien. O sea. Ojo. Pero que esté recto. Entonces. Esto está. Mira. Diez centímetros. Perfecto. Ahí. Este es el centro. Este es el centro. Y ese es el centro. ¿Vale? Pues aquí se queda. Ahora. Escortamos aquí. Ya lo he cerrado a mano. El lateral. ¿Eh? Entonces esto. Le voy a dar un pespunte todo alrededor. Y luego. Esas dos separaciones. ¿Vale? Entonces esto ya lo tendríamos. ¿Vale? Ya tenemos para coser los dos bolsillos interiores. Luego ya vendremos a unir el forro. La pegatina. Uy. Pegatina. Nada por decirle pegatina. No es una catatina. Es una etiqueta. La etiqueta de handmade. Esta etiqueta de handmade. Ya tengo también pespunteados aquí. Las asas. Para que no se me muevan. Pues la voy a poner. En una de las caras. Y en el centro. Y también. Ojo. Mira. Le he cogido blanca. Y la verdad es que blanca no se ve mucho. Pero bueno. O blanca. Le voy a coger en plata. Y digo. Porque en plata se va a ver menos aún. Aquí. Vale. Pues aquí. Es que va súper bien el pegamento. De verdad. Pues nada. Le voy a dar aquí unos pespuntes. Y allí. Y. Venimos enseguida. No te vayas. Vale. Seguimos con el prensatero de cremallera. Vamos a cortar los excesos con la tijera de cremallera. Vale. Soltamos de aquí. Y ahora vamos a unir. Pero desde este lado. Para tener. Total control. Y no pillar una tela que no debamos. Entonces. Con el prensatero de cremallera es porque se llega mejor. Pero vamos. Que si quieres poner el prensatero normal. Pues bueno. Yo me gusta más con el de cremallera. Y esto es un perroco arrugado. Pero bueno. No pasa nada. Todo cuando lo he planchado. Vale. Vamos a cerrar el bolsillo. Desde aquí. Tienes control. Y cierras esto. Sin ningún problema. No pillas telas. Ni nada. Así es que. Cerramos esto. Y ya venimos a unir. Tanto el forro como la parte exterior. O sea. Vamos a colocar la cremallera principal. Un momento. Vamos con la cremallera principal. Otra parte. Cogemos. Uno de los. De las partes exteriores. Jolines. Me he dejado todos los hilos por ahí. Bueno. No pasa nada. Ponemos la cremallera. Derecho con derecho. Hacemos coincidir los piquetes. Aquí me pasa lo mismo. Me he acostumbrado al pegamento. Así es que. Pegamento. Si me he acostumbrado al pegamento. Me funciona muy bien. Y lo puedo usar. Pegamento. ¿Vale? Entonces. Derecho con derecho. Vamos pegando. He recortado un poquito las piecitas de la cremallera. Para que estén más ajustaditas. ¿Vale? Y ahora. El otro lado de la cremallera. Lo mismo. Ponemos pegamento. Lo puedes sujetar con pincitas. O con un alfiler. O con lo que quieras. Si es que me he acostumbrado al pegamento. Y ahora ya. Lo siento. Pero. Me encanta. Es que es más fácil. Más rápido. Más cómodo. Más todo. Así es que. Pegamento. Vale. Ay que se me ha caído. Ahí. Y vamos a darle una costura. Y luego giraremos. Y le daremos la costura de refuerzo. ¿Vale? Espérame. Que vengo ya. Quiero cosido. La cremallera. Por este lado. Entonces ahora. Ya puedo recortar esto. Para igualarlo. Tanto en un lado. Como en el otro. Vale. Y ahora. Como te decía. Vamos a girar. Para dar. La costura de refuerzo. No sé si. Luego lo recortamos. Ya está. Este. Por aquí. Y este. Por aquí. Vamos a dar aquí una costura. Y luego. La otra parte. La haremos exactamente igual. Pegaremos aquí. Pondremos pegamento. Pondremos la parte exterior. Que venga. Derecho con derecho. Y vendremos aquí. Pegamento. Y derecho con derecho. Y haremos lo mismo. Tenemos una costura. Agiraremos. Y daremos la de refuerzo. Lo que te he dicho. Si quieres ponerlo con pincitas. Pincitas. Pegamento. Alfileres. Lo que tú veas. Lo que más te guste. Y lo que más cómodo te resulte. ¿Vale? Y nos vemos. Ya para montar. El resto del bolso. Vamos a cerrar ya el bolso. Primero. Acuérdate. Cremallera abierta. Y unimos. La parte exterior. Por un lado. Esto. Importante. Que se quede. Así. Bien. Cerradito. Esto de aquí. Vale. Una parte exterior. Si se ha acolchado. Intenta. Bueno. Este acolchado. La verdad es que no se queda muy marcado. Pero de todas formas. Cuando estés trabajando con algún tejido. Que se pueda marcar. Pon siempre los alfileres fuera. De la zona de costura. O sujera con pinzas o con pegamento. ¿Vale? Pinza cuadrada. Una de cada lado. Para que no nos abulten. ¿Vale? Y aquí. No es. Una de cada lado. Para que no nos abulten. Vale. Vamos a coser un centímetro. Como siempre. Y vamos a dejar abierto. A ver. Esto. Lo hemos puesto así. Y así. Perfecto. Siempre hacia el mismo lado. ¿Vale? Y vamos a dejar abierto. Yo dejo abierto siempre en el lateral. No me gusta dejar abierto en el fondo. Y luego lo voy a cerrar a mano. El espacio suficiente como para girar. Este bolso tampoco abulta mucho. Es que no hace falta que le dejes demasiado espacio. Uy. Se cae todo. Hay por cierto. La etiqueta de handmid. La voy a poner aquí. Y aquí la voy a poner. Ahí. Voy a sujetarla ahí. Y ahora la pongo aquí. Vale. Esta etiqueta. Es una etiqueta que tenía de mi otra marca. Pero bueno. Por ponerle. Si no podéis poner simplemente handmid. Si no tienes marca. Pero que se sepa que está hecho a mano hoy. Claro que sí. Las pintas aquí. Aunque abultan menos que en el acolchado. También. Una zaga de al lado. Y así. Mejor. Y aquí. Lo mismo. Una zaga de al lado. Y vamos a darle una costura a todo. Y nos faltará nada. Girar. Cerrar la costurita a mano. Y tendremos el bolso acabado. Un bolso muy resultón. Depende del tejido con el que lo hagas. Pues te dará un acabado u otro. Lo puedes. Puedes variar el. La tela. El tamaño. Yo no sé. La cantidad de bolsillos. Puedes ponerle bolsillos internos. Externos. Yo quería hacer una cosa simple. Externo. No le he puesto nada. Porque el acolchado ya. Por sí mismo ya es bonito. Entonces no quería. No necesita ponerle más adornos. Ni de bolsillos. Ni de nada. Puedes combinar dos telas. Yo qué sé. Imaginación a poder. Vamos a dar esta costura. Y nos vemos para girar. Y rematar a mano. Vale. Ya tenemos. Vamos a girar por aquí. Por el huequecito que hemos dejado. Menos mal que hemos dejado la crema y la llanta. Otra opción. Es que no le pongas forro. Que lo hagas solo con el acolchado. Y le pongas un 10 para rematar. Lo único que pasa es que no podías bolsillos. Y ya está. No pasaría nada. Vamos a sacar todo bien. Comprobamos bien todas las costuras. Y ya simplemente cerramos a mano. Y tendremos el bolsito acabado. A ver. Las piezas están cuadradas. Perfecto. También tendremos que sacamos bien la pieza de la cremallera. Me cuesta un poco. Pero por qué se lleva. Vale. ¿Ves? Es que con las piezas estas de la cremallera queda más bonito rematado. A mi gusto. Y hasta la parte del hilo. Vale. 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 Pues ala. Voy a coser esto a mano. Y te lo he enseñado acabado. aquí tenemos el bolso acabado si quieres que te haga más forma en vez de darle aquí 3 centímetros pues dale más a mi es que me gustaba más así no quede demasiado exagerado como ves tiene un buen fondo con las pinzitas se le queda un fondo muy chulo el estampado es que la colcha es precioso la verdad me queda un trozo más algún otro bolso me saldrá y un monedito juego también siempre etiqueta de handmade y por detrás pues nada doble cursor y nada como ves es un proyecto súper sencillo podemos haber hecho las ases también con la colchado pero bueno tampoco lo íbamos a complicar mucho espero que te haya gustado que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita para ver el próximo tutorial sobre todo a disfrutar corriendo